¡Muy buenas tardes! ¡Soy Cremelo! ¡Y estamos en el Rain vs. Age! ¡Y hoy! Gente, me apetecía hacer un reaccionando, en este caso un reaccionando bastante especial, ¿vale? Porque sí, bueno, para empezar, estamos en diciembre, es invierno obviamente, ¿vale? Porque es diciembre, y dos vainas, estamos en España y hace un frío del carajo, ¿vale? Por eso tengo la bata puesta, siento mucho si os parece un poco antigua la bata, pero es que es la que más me gusta, la verdad. Tengo unas cuantas batas por ahí, pero ahí está. Y mira que han intentado cambiarme la bata, ¿eh? Tal cual, mi hermana todos los años me intenta regalar una bata y digo, no me regales ninguna, que la que tengo me gusta. ¿Es que seas más antigua y pareces un viejo? Me da igual, es la que me gusta, es caldita, y me gusta, ¿vale? Pero bueno, gente, vamos directamente al lío, vamos a reaccionar en este caso como, bueno, pues, como estáis viendo a Alexby, ¿vale? Que en este caso ya no solo, bueno, ya no solo es especial porque es a Alexby, tal y cual, la verdad es que es un muchacho que me queda bastante bien, tal y cual, sino porque fue el vídeo por el cual yo conocí este maravilloso juego. Este fue el vídeo en el cual, pues, pues, joder, me dio a conocer este grandioso juego, y en el que me lo pasé muy bien viéndolo, y hostias, que gracias a este vídeo, literalmente, pues, juego. Así que, vamos a empezar a reaccionar a él, me han dicho, vamos a verlo un poco así de fondo, porque a ver, reaccionar, pues, es que ya lo hemos visto mil veces, yo por lo menos lo he visto muchísimas veces, tanto, yo que sé, tanto la primera vez que lo vi, como ya fuera de cámaras, para decir, joder, este vídeo era, la verdad. Y mira que yo pensaba, gente, que este vídeo era de Mangel, ¿vale? Pero no, no era de Mangel, sino que era de Alexby, así que nada. Bien, gente, antes de empezar con este vídeo, agradecería un buen retito de 5.000 likes para más videitos como estos. De hecho, quiero traer más de este estilo, ¿vale? Relacionando así a gente que, por ejemplo, en plan, pues, en este caso, que lo jugó alguna otra vez, pero que no ha vuelto a jugarlo. Como, por ejemplo, tengo por ahí uno de Lolito, que además tiene una recopilación que es un vídeo muy, muy poco visto de él, que, bueno, de Lolito Fernández. La verdad es que le tengo bastantes ganas. No lo he visto, porque ese sí que lo quiero reaccionar con vosotros en directo, pero bueno. Así que sí, ¡vamos! Vamos a ver Leyenda de Castle. Yo no sé quién es Pretoria ni Coco. Es decir, yo no sé quién es ni... Bueno, no me acuerdo, ¿vale? Por lo tanto, este vídeo tiene ni más ni menos que 5 años. De hecho, ha hecho 5 años hace... Bueno, 6 años, perdón. ¡Wow! Hace ni menos. Por este vídeo, tú. Mira cómo corrían, tú. Parecíamos anormales corriendo. Corremos un poco así. Y yo no sé por qué, en mi cabeza era como que... Como que el vídeo era de Mangel, por eso nunca lo encontré en el vídeo de... O sea, en el canal de Mangel. Oye, tenéis, tenéis... ¡No, no, 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 no! Mangel, Mangel, no. ¡Eh! Aquí, a la ex vida entendía, ¿eh? Fíjate, mira cómo se veía todo, ¿eh? Antiguamente, gente. Pero todo, voy a bajarle un poco el volumen si queréis, así voy comentando un poco por encima. Quiere decir que me gusta mucho mi comentario y todas esas cosas, ¿verdad? Soy yo muy hablador y todas esas vainas. ¡Eh! Ah, tenía la voz de... No, era... ¿Ese era Maximus? ¿Maximus es Pretoria? Sí, diría que sí. ¿Maximus es Pretoria? No lo sabía. No me acordaba, por lo menos. Ah, también está Prey Rubio, si no recuerdo mal. Ah, bueno, igual es mentira lo que acabo de decir, ¿vale? Me acabo de inventar completamente. Pero bueno, no lo sé, la verdad. Que mirad cómo estaba hecho antiguamente R6, ¿eh? Ah, Slow es... Es Rubio, parece ese. Que visualmente se veía muy bien, pero luego a nivel de juego era muy mal, ¿eh? Mira, el Mangel Rojal. Que guay, tío. No me... Yo creo que no han vuelto a jugar, ¿verdad? Ninguno de ellos a R6. Eso que ha sido, eso que ha sido, eso que ha sido tú, ¿eh? A ver... Que guay, tío. Mirad cómo se veía, ¿eh? Visualmente. Se veía precioso, tío. Lo matan, a Mangel. Madre mía, con todo su polla gorda, tío. Pero Mangel, ¿qué haces, loco? Lo van a matar, ¿verdad? Está afuera en la calle el Mangel, no me acordaba, ¿eh? ¿Lo ha visto? Uy, va. Mangel, top perdido, ¿sabes? Ahora se puede revivir en el suelo. Me cago en todo, tío, Petoria. Te cojo del cuello, tío. Te cojo del cuello, macho. La que me ha liado. Venga, vete, lo mato más, ¿eh? Y lo mato hasta la puerta. No le da el de la puerta, tú. Tía, el de la puerta también es cojonudo, ¿eh? Y acabó un Sevilla fuera en la calle, ¿qué cojones? ¡Cassel, tío, Cassel! ¡Cassel! ¡Cassel! Hostia, la mira 2,5. ¡Buena, qué buenísima, madre mía, Mangel! El Dream Team, que es manjasel, ¿sabes? Bueno, estaba arriba, estaba arriba. Estaba arriba, sí, hay que subir la escalera. Mira cómo corrían los personajes, tío. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Una cosa que te voy a decir, eh... Visualmente el juego se veía, creo que mucho mejor que ahora a nivel de gráficos, ¿eh? Esto, si hay rejas. Mirad los personajes, ¿vale? A ver si los veis, tienen como el... Esa iluminación ciudad, está guapa. Mis cabezas. Pero esto va bien aquí, no sé cómo la termita, tío. Qué fuerte. No me acuerdo que era de Kassel, que después no sé por qué era Kassel. Porque luego Mangel hace muchas cosas con él o algo. Pero no me acuerdo qué más pasaba, ¿eh? ¡Uh, esta es buena, esta es buena! Vamos a entrar, vamos a entrar aquí a tu bebé. Ahí está, está buenísima, ¿eh? Se lo cargan, ¿no? No es capaz de ponerse al revés, tú. La que están liando. Mira, mira cómo se ven visualmente, tío. Visualmente se ven mejor que ahora, ¿eh? A ver, está todo bien puesto en HD y tal, ¿no? ¿Qué pasa, qué pasa? Bajase, 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 bajase. Hostia, se ha cargado el rubio a Peterbuss. No sé quién es Peterbuss. ¡No, no, no, no! ¡Yo lo quería! ¿Qué sabéis? ¿Qué sabéis? ¡Vaya panda! Vaya Dream Team, tú. Tío, estamos entrando todos uno de esas noches de una montaña. Eh, táctica, ¿eh? Pero, gente, creo que esto es lo mejorcito. El tema de empezar en un juego totalmente nuevo. Empezar con tus amigos y tal. Y, tal vez, aunque no tengas ni idea del jugar o del juego y tal. Te partes el culo como si supieras a... Vamos, de todo, ¿eh? Tomo. ¡Oh, Dios, qué tiraco le da! ¡Oh, pasazo! ¿Esto es con... ¿Es PC? Sí, es PC. Mucho vale, mucho vale. Está ahí al fondo, ¿eh? Está al fondo. Me ha reventado un... ¡Vaya secuatraso! ¡Cuidado, cuidado! Quiero que está ahí. ¡Hijo de... ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Venga, que lo estamos consiguiendo! ¿Veis el... Es que mirad el casco de Cermay, gente. Mirad cómo... Cómo se lo mirad. Escucha, escucha, escucha. Antes de que... Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. ¡Se murió! Eh, no lo sabía. ¡De atrás! ¡Está muerto! ¡Está muerto igual que yo! ¡Revíeme, revíeme, revíeme y lo mato! ¡Dejadme, déjadme que lo... ¡Ah! Se lo ha quitado el perro, tío. ¡Qué hijo de perra, tío! ¡No! ¡El karma! ¡No me lo creo! ¿Pero qué ha hecho? ¡Espera, espérate, espérate! ¿Quién me ha matado? ¿Debajo de la escalera? ¡Ah! ¡What! ¡Ah, la mata desde dentro, tú! ¡No, no, no! ¡Y se va a la pestilencia! ¡Se ha matado con el humo, tú! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Fíjate, que era un vídeo normal y corriente, ¿eh? Literalmente era un gameplay normal y corriente, tú. Pero no sé por qué tengo tanto... No sé, tanto cariño a este vídeo, ¿sabes? En plan... Porque literalmente fue por este. Y de este yo creo que luego fue... A... Es que ahora empiezan con el Castle, ahora es cuando empiezan. Es que tiene cara de ser lo que hago, mirad, ¿eh? Yo, de hecho, uno de los primeros personajes, por no decir el primero que me compré, es el Castle, ¿eh? El primer personaje, gente. Bueno, tu primer personaje, ¿cuál fue? Al compraros el juego. Vale, joderme, lo cambio. Ya no me da tiempo, tío. Madre mía. ¡Castle! Porque era como si tenía pinta, fíjate, una pinta de pegar hostias como panes, que sí, con la escopeta, toma, zahete. Esta gente sabe lo que es Castle. Y luego literalmente en el juego no haces nada con él, ¿no? Pero bueno. Mira, mira las cámaras, tú. Es muy realista, ¿eh? Se ve muy guapo, gente. Es incapaz de cargarse la cámara, le ha costado, ¿eh? Al tío. Toma. Hostia, ¿qué dices? El Fuce, tú. Que me han reventado. Mangel detrás, por favor. Cuando el Fuce mataba de una, tú. Hombre, aquí no han matado de una porque estaba de la pared. ¿Cómo te han dado, Lesbico? No tengo ni idea. ¿Ha explotado algo? 50 de vida ha jugado. Es verdad, antiguamente la gente se pegaba a tiros a través de las paredes para revivir. No, 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 no. Mangel, si no ha concerrado todo. No podemos ir a... Están ahí en la ventana, yo creo. Es como se ve la ventana, ¿sabes? Vamos, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Que me han lanzado, tío. Ah, ¿de dónde Twitch? Un tándel que me está dando. ¿Cuánto le he quitado? ¿Le ha quitado 10? WTF. ¿10 le he quitado, por lo menos? O ha sido 20. Mira de dónde Twitch tú, ahí. Sabía que estaba fuera, sabía, aquí. Ahí va, ahí va, ahí va. No, 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 no te muevas más, que no me desasaco, no me desasaco. Eh, a Lesbic, ahí. Como he ido, muy bien, como tiene que ser, muy bien. A ver, estaba de izquierda, a lo mejor tiene que estar de izquierda. Ahí, 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 ahí. Vale, si tiras para atrás, no te muevas ahí. Si hay luminos, la iluminación, toda la luminosidad. Seguro que me he matado, la verdad. Tú, tú, te vas a decir que estaba de izquierda, tío. Si no, si me lo podáis haber matado. ¡Ay, Dios mío, cómo es lo he hecho! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué guay, gente, ¿verdad? El volver a ver todos estos vídeos así antiguos y tal. En el baño donde estábamos Ángel y yo hay una trampilla hacia abajo. Han puesto una zootérmica hacia una barricada. Es lo que pasa cuando los trailers hacen eso, ¿vale? Que muestran justamente. Igual que esto. No pasa nada, no pasa nada, Rubio, se te perdona más, se te perdona. Pero sí, eso es como un poco... Veo yo hacer eso ahora y en plan, hostia, es que está pasando, ¿sabes? Sledge con la vaina, el... Todo, literalmente. Hasta el clave. Vale, y todo el mundo contigo. Vale, este al principio la pierde. Más que nada por el tiempo, ¿vale? Por la devolución del vídeo. No por nada, porque iban 2-1 y ya si no se acababa para si graban. ¿Por dónde vino este? La hora de Cassel. Así suena con Cassel, ¿eh? La hora de Cassel. Cassel, la película. Literalmente la hora de Cassel, porque lleva toda la partida con el Cassel. Mamá, que lo parió. Pero dicho, gente, si queréis que reaccione más vídeos de este estilo, en plan así... Pues eso, tanto antiguos como nuevos. Pero lo que pasa es que nuevos de normal no han vuelto a jugar ninguno de ellos, creo, ¿eh? La verdad, creo que es nada. Mira todos los huecos que había disparado, esa mierda. Hostia, encerrándose en una bomba, tú. Capkan. Que la matan, que la matan. ¿Qué haces, Levi? Esta la quitaría, ¿pa' qué? Esta, ¿pa' qué? Es absurdo. Porque la gane por aquí. Es verdad, es cierto, ponla, ponla. No me cago en Cassel. Cassel. Cassel, lo he hecho. Tengo por ahí un vídeo de Lolito, ¿vale? De hecho, un vídeo bastante poco visto. Que yo no lo he visto y era como un mejor... Mejores momentos de él y tal, cual que él mismo hizo en su canal. Uf, a qué huevazos, tío. Y tanto. Le sabe, le sabe. Mirale, ¿cómo tiene el control de la situación constantemente, eh? Es querido, es querido. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos dos por atrás. Tías, qué feo se veía, ¿no? Pum, a un escopetazo. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, 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 cuidado. Detrás, detrás. Nos lo han liado, nos lo han liado aquí. Pretoria era máximo, gente. No estoy seguro, no lo sé. De verdad. Que hay uno, eh. Ahora por cerrar no podemos ir ahí sin que nos maten, tío. Creo que no. Cassel, quítame la barrica. Porque si ese que hablaba era Pretoria, ese no era máximo. La habrá movido. Esa, esa, esa. Ah, pues no creo que sea él, la verdad. Bueno, sí, puede ser Kaiser el máximo. ¿Ahí no fuera? La leyenda. Saltale, saltale, le han plantado otra bomba. Le han plantado otra bomba. No, pero su estrés. Dos, prisa, prisa, prisa. Tú, tú, que hay que ir ahí, hay que ir ahí, eh. Ya, ya, prisa, defusar. Pero ya, 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 ya. Es que no puedo, no puedo, no puedo. Dale la V, dale la V. Revíntelo, revíntelo. La sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Madre mía, la sangre. Y la sangre que hay. Se la hacía, no me acuerdo, eh. Hostia, se hacía. Tío, hay uno campeando allí, qué asco de peña, ¿no? La leyenda de Caju. Ah, es nada más que le cantara ahí, eh. Qué asco de tío, en serio, en serio me estás contando esto. Hostia, qué grande era la mira tú y el esto, qué guapo. Qué guapo, tú, a machetazo limpio. Gente, pues hasta aquí el videíto. Caju. Fíjate cómo se veía todo esto, tú, con el humo así de smoke, tal y cual. Joder, qué locura, tú. Lo que ha cambiado todo, eh. Te pones a pensar, de hecho, gente, dentro de unos días tendréis un... Cómo era antes y cómo es ahora el tema del movimiento de R6. Ya lo tengo grabado, lo subiré de aquí a un par de días. Pero vais a flipar como, literalmente, como antes parecía que íbamos a cámara rápida, eh. Porque ahora, literalmente, es como súper lento. Todo, no sé, no sé cuánto. Pero bueno, mi gente lo ha dicho. Un placer, un buen ratito de 5.000 likes, creo que he dicho al principio. Dejadme en los comentarios si queréis que relacione a más cosillas de este estilo. Vale, me dejáis en los comentarios, pues, nombres de, bueno, eso, de los canales, incluso... Sí, dejadme los nombres y tal, para así serlo y tal. Y en fin, qué guay, tío. Ha sido bonito volver a ver el vídeo por el cual yo empecé a jugar el R6, la verdad. Muy chulo, qué guay. Miente, un placer, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.